Que el colectivo se tome la decisión de echar para adelante este proceso para su profundización. Invitamos a votar por el Partido Comunista de Venezuela para garantizar los procesos de revisión, de corrección, de profundización de la revolución. Se den. Es necesario hacer la profundización que haya que hacer, pero profundización en revolución. Porque si no es en revolución, es retroceso. Y el pueblo venezolano no debe permitir que las conquistas alcanzadas retrocedan como consecuencia de que nuestro país pueda obtener la victoria los sectores neoliberales que históricamente han entregado nuestro país a las transnacionales y al gran capital. Ese sector no debe volver votando masivamente por el proceso revolucionario y votando masivamente en la tarjeta del gallo rojo por el Partido Comunista de Venezuela. A la hora de votar, que no exista confusión, porque el Partido Comunista siempre es la mejor opción contra el imperialismo y el fascismo traidor. PCB siempre es la fuerza del pueblo trabajador.